¡Puesado! ¡Después el culo! ¡Puesado! 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 ¡Puesad! Straight- bet. ¡Puesado! ¡Puesad! Al meter con, me estoy contento Le doy, al meter con, me aprovechan de su grande Y vamos a ir con la viente, y vamos a ir con la viente Y vamos a ir con el agua, porque es grande y muy sexy Y vamos a ir con la viva, con la costa sin soñar De chincorro a chincorro, con agua, vale una medalla Bien fría, vamos a ir con la fría Un poco de comadre y un otro a hueso Pa' que te suelte, un poco a poquito Porque es pa' vacilar, no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, a muchos pies pa'quitos Y como dice Cosi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, un poco a poquito Porque es pa' vacilar, no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetera, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Mátime en el Caribe, viendo tu cintura Yo estoy arquitecto, para abierto Arre este completo Para abierto Calio, al viejo Calio, al viejo Se arriqueta, pa' que me apague ese cuerpo Páratele a este anjo, sátura en ese movimiento Ya, ahora sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, ahora sí.